Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza English Spot, T-Shirt, The Future Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Ex Offices, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Tanto Vital, la primera plataforma inteligente Para búsqueda y pago desde el exterior De los servicios médicos en Venezuela Aguacate Express, envíe más y pague menos Hola mundo Hoy obvio vamos a hablar de Alex Saab También de este hombre que se dedicó a facilitar Vuelos a Rusia, a Turquía, para Tarek Laizami Para Michael Moreno, también para Samar López El destaferro de Tarek Laizami Para facilitar el traslado de comida De bienes de personas durante la campaña del 2018 De Maduro De todo eso vamos a hablar porque son decisiones judiciales Que hoy se tomaron o están en curso O han tenido alguna novedad en esta jornada Muy, muy interesante ese tema Y recuerde que todas las entrevistas que vamos a hacer el día de hoy Las puede ver completas a través de nuestra aplicación EBTV Plus Allí solo la descarga o en Google O la descarga en el Apple Store Y ya forma parte de nuestra nueva comunidad Obviamente mucho más digital Y si usted baja esa aplicación en cualquier lugar del mundo Nuestros compatriotas dentro del país Pueden hacerlo propio de manera gratuita Porque el objetivo es vencer la censura Dentro de nuestra Venezuela Vamos a hablar de todos esos temas Pero también queremos hablar de otros Que han quedado solapados Porque siempre estamos necesitando publicarlo urgente Pero hay cosas que son importantes Y son igualmente urgentes Si se trata de la cantidad de asesinatos contra mujeres Que han ocurrido dentro del territorio venezolano Me pareció que la autoridad más pertinente Para hablar sobre este asunto Era la primera dama del gobierno interino Fabiana Rosales Y la recibo, le doy las buenas noches ¿Cómo está? Gracias por aceptar la conversación Hola Carla, buenas noches Quiero, sé que es un tema muy triste Muy delicado, grave Porque además se ha repetido en los últimos meses Y ahora, además de lo que hemos visto En otras latitudes dentro de Venezuela También lo hemos visto en el tiempo reciente En el estado de Bolívar Por lo menos en dos casos En la historia de dos jóvenes venezolanas ¿Qué información tienen ustedes? ¿Y cómo se relaciona lo que ocurre en un estado Y con el otro? ¿Qué patrón han seguido estos asesinatos? Si es que ustedes han podido llegar a esas conclusiones Mira Carla, lo que ha pasado en Venezuela Sobre todo el ruido que hemos escuchado en el último año de pandemia Donde han sido numerosos casos Las mujeres que han sido asesinadas por manos En su mayoría personas cercanas a ellas Ex parejas o relaciones que están por culminar Padres o miembros muy cercanos a estas mujeres que han sido asesinadas Lo que hemos contabilizado durante el mes de febrero Es una cifra realmente alarmante Es que el mes de febrero duró 28 días, Carla Y fueron asesinadas 22 mujeres Tan solo en el mes de febrero Esto quiere decir que cada 27 horas Asesinan a una mujer en Venezuela Por causas de género Es decir, simplemente porque somos mujeres Y somos consideradas como más débiles Lo que ha pasado en los últimos días en el Estado de Bolívar Ha sido realmente atroz Son hechos que se vienen repitiendo constantemente Y realmente no existen políticas de protección para la mujer Desde, por supuesto, desde el régimen Que solamente nos ha pisoteado Y maltrata constantemente a la mujer Pero sobre todo hemos visto en el último año Y en los últimos tres meses De lo que va de año Que estos casos cada vez son más llamativos Porque cada vez vienen en las situaciones más atroces Sobre todo, por ejemplo Lo que vimos hace un par de semanas En el Estado portuguesa Donde existía un patrón en el homicidio Y el homicida confesó Que existe un patrón Asfixia, abuso sexual, asesinato Incluso confesó haber abusado de ellas post-mortem Entonces esto añade bastante perversidad al tema Lo que pasó en el Estado de Bolívar Es atroz, además que son mujeres indefensas Que van, y en su mayoría, Carla De estos casos han sido mujeres Que han denunciado a sus abusadores En algunas oportunidades Y que no han obtenido respuesta en la justicia Esto nos lleva a alarmarnos Precisamente porque como mujeres Dentro de, por sí, lo que ya ocurre en Venezuela Estamos completamente desprotegidas No tenemos a dónde acudir En caso de que algo ocurra O que algo llegase a pasarnos Y si vas a las autoridades Te consigues con un Estado Que es misógeno Y que pisotea a la mujer Y para eso lo que ocurrió Hace un par de días en Polizamora Donde incluso las reclusas Denunciaban que estaban siendo abusadas Por parte de los policías Y uno de estos casos Fue una mujer que era abusada Constantemente por un funcionario policial Y este le disparó Porque, bueno, según él Se le disparó el arma de oficio Pero todos sabemos que Una mujer que se encuentra en estado De vulnerabilidad Una mujer que no accede A tener relaciones Pues se ve amenazada Y este al encercer autoridad Simplemente la asesinó Entonces no fue un homicidio accidental Fue un asesinato Que llevó a esta mujer Aun cuando estaba En una situación además De minoría De menosvalía Porque precisamente era este hombre Quien la debía cuidar Mientras ella estaba en la cárcel Fue asesinada Los hechos que se han Ocurrido en los últimos días En la zona capital En el distrito capital Una mujer que fue encontrada Golpeada, violada, robada Descollada En un vertedero de basura Solo en el mes de marzo También en Barinas Un sujeto A mano armada Dispurano Contra una mujer de 26 años Estos dos casos En Bolívar Donde fueron encontradas En el baño Asesinadas maniatadas Realmente son Son hechos atroces Y que nos llevan A pensar Que la mujer En esta situación Se encuentra Completamente En estado de vulnerabilidad Han sido muchísimos Los organismos Las ONG Las asambleas La asamblea nacional Y cada una de las organizaciones Que defienden Los derechos humanos Que han tratado Denunciar lo que está pasando Realmente cuando Denuncias que una mujer Es asesinada Cada 27 horas Quiere decir Que hay un estado En este caso El régimen Que contribuye A que esto siga ocurriendo Porque no hay Políticas de defensa A la mujer Porque no se le defiende A la mujer Porque uno de los errores Más grandes que ha cometido La humanidad Y la sociedad en general Es que no le creemos A la mujer cuando denuncia Es decir Siempre creemos En el abusador Siempre creemos Que el abusador No es capaz De perpetrar un hecho Siempre creemos Que el abusador Obtuvo sexo Consensuado con la mujer Y jamás creemos En la mujer Cuando dice Que fue violada O que esta persona La ha amenazado En otras oportunidades Hasta que la mata Y entonces Es cuando vemos Que hay 17 denuncias Contra un hombre Y la mujer Y la mujer A final Fue asesinada Muchos de estos hechos Incluso son realizados En las zonas cercanas Al hogar De estas mujeres O dentro De sus casas O en presencia Incluso de sus hijos Nosotros estuvimos Incluso denunciando El año pasado La violencia intrafamiliar Esto ha mutado Muchísimo Y sabemos que además En Venezuela En los últimos años El que chapea O el que tiene Un contacto Se libra De la justicia Y por supuesto Aquella que no Tiene justicia Y encima El hombre Es denunciado Pero puesto en libertad Este hombre Suele tomar Mayor represalia Contra las mujeres Entonces Lo que ha pasado En estos tres meses Que llevamos del año Han sido 27 mujeres asesinadas En el mes de enero 22 en el mes de febrero Y llevamos Contabilizadas Y esperamos Que esta cifra Además Merme En cuanto antes En el mes de marzo Porque en total En lo que va de año De estos tres meses Llevamos 57 mujeres asesinadas 57 mujeres Que no van a Acceder A punas 57 mujeres Que no encontraron Sus derechos Garantizados Dentro de este país 57 mujeres Que dejaron Una familia Enlutada 57 familias Que hoy están llorando La pérdida De una mujer Y esto además Se sigue Repitiendo Constantemente Por supuesto Para nosotros Es alarmante Porque como mujeres Nos sentimos Todas hoy Desprotegidas Asediadas Acosadas Y acechadas Por violadores Además que ha habido Carla Y me he tomado La libertad De leer De leer algunos estudios Psiquiátricos En las últimas semanas En los últimos meses Porque la emergencia Humanitaria Compleja Ha hecho Que muchos hombres Y muchas mujeres También Que tengan En algún tipo En algún tipo De condición Neurológica O condición Cerebral Que necesitan Algún tipo De tratamiento Constante Para mantenerse O estar Topados O calmados Pues no Los han conseguido Y la mayoría De estas personas A también El confinamiento Que ha desatado Cada Complejidad A cada caso Que ha desatado Cada enfermedad O patología A las personas Entonces Muchos estudios Arrojaban Que estas personas Que no tienen Un tratamiento Psicológico Que no adquieren Un tratamiento Psiquiátrico Son un peligro Para la sociedad Son un peligro Para su entorno Cercano Son un peligro Para su familia Son un peligro Para su comunidad Porque son personas Que simplemente En su mayoría No tienen acceso A medicamentos Y son personas Que su condición Cerebral Los lleva Muchas veces A cometer Crímenes O hechos Atroces Y esto sigue Exponiendo A la mujer En un estado De vulnerabilidad Constante Y perpetuándose Cada vez Más crímenes Y más delitos Además que En los últimos días En las últimas semanas Se han escuchado Muchísimas denuncias De mujeres Sobre todo En la zona capital Que dicen Que O cuentan Algunas de ellas Que han sido Asediadas Por hombres En las calles Con esta cosa De que hay una semana Reflexible Y una semana Radical La gente sale O no a la calle O sales más temprano O sale más tarde Pero no tienes Ni garantías Ni orientación De absolutamente nada Y muchas mujeres Han denunciado Mujeres que son Enfermeras O mujeres que Son enfermeras A domicilio Pernotan En casas Donde cuidan Personas O mujeres que tienen Que a juro salir A trabajar Porque evidentemente La condición De sus hogares No les permite Hacer ningún tipo De cuarentena Muchas han denunciado En la zona capital Que se han visto Asediadas Por hombres Que se les acerca Que les intentan Persuadir Que les intentan Agarrar Que les dicen Mensajes obscenos Incluso en algunos Otros comerciales De la región capital Mujeres que han denunciado Que se han sentido Acechadas Acosadas Por hombres Por bandas Y estas mujeres Pues tratan de gritar Buscar ayuda Algunas de ellas Pues han Obtenido ayuda En la calle Otras no Y han sido Muchísimas Las que han denunciado En las últimas semanas Que se han sentido En la calle amenazadas Es decir Los delincuentes Andan sueltos Y aun cuando En Venezuela Está dopada De alcabalas Por todas partes Porque rodar Por Caracas O llegar a la capital O rodar por el interior Del país Te consigues Una alcabala Cada dos kilómetros Estas alcabalas Están precisamente Para acechar A la población Más no Para proteger A la población Porque si esto sigue Estas mujeres Siguen siendo Acechadas Y asesinadas Y secuestradas Y violadas A plena luz del día Pues entonces Seguimos confirmando Que el Estado Simplemente El régimen De Nicolás Maduro Lo único que hace Seguir sembrando terror Y sus organismos De represión Solo son esos Organismos de represión Y no de protección Para los ciudadanos Le tengo que preguntar Le tengo que preguntar Antes de ir al corte Allá que menciona El asedio Que menciona La persecución Yo entiendo Que muchas veces Es algo Que usted piensa O siente Dentro de su propia Familia Me refiero A la persecución Del Estado Del régimen De Nicolás Maduro Y muy pocos Le preguntan Usted también Es mujer Tiene una hija Y además Obviamente Es la primera dama Es la esposa Del presidente Interino El principal enemigo Del régimen De Maduro Esa persecución Que quizás No vemos nosotros O que no se publica Todos los días Pero de la que Su familia Es objeto Todos los días ¿Cómo la describiría Al mundo? Yo creo que El régimen De Nicolás Maduro Ha Perpretado En lo más íntimo De nuestra familia El psicoterror Constante Y Y a veces Uno llega A un estado Carla Donde Miserablemente Te acostumbras A vivir Perseguido Y eso Realmente No está bien El hecho De que yo Me adapte A que me sigan Todos los días De mi vida El hecho De que yo Me adapte A que sigan A Miranda Todos los días De nuestra vida El hecho De que mi casa Esté asediada Y mis vecinos Ni siquiera Tengan paz Eso Realmente No No es Normal Es una situación Que nosotros Vivimos Desde el año 2019 Constantemente Por supuesto Muchas familias Han pasado Por esto Nosotros A veces A mí Siento Incluso A veces Vergüenza De denunciarlo Todos los días Imagínate Yo todos los días Con esta cantaleta Tengo una patrulla Atrás Tengo una patrulla Atrás Tengo una patrulla Atrás Se escucharía Incluso Hasta Qué fastidioso Andar denunciándolo Pero muchas veces Carla Nos callamos La boca Y nos Acostumbramos Y yo decidí Por mí Y por Miranda No volverme a acostumbrar Más nunca A la persecución Y cada vez Que me sienta Asediada Y cada vez Que me sienta Sometida A tratos crueles Porque estos son Tratos crueles A mi hija Se le están violando Sus garantías A mi hija Se le están violando Sus derechos de niña De poder estar en la calle Por lo menos Con tranquilidad Y yo he tenido Que adaptar a Miranda A una realidad Que es completamente Miserable Para un niño De tres años O sea Yo he tenido Que decirle a mi hija Que esos policías Que están siempre Detrás de nosotros La quieren Y por eso Están detrás de ella Porque la están cuidando Y tú les miras La cara Y son Unos Delincuentes O sea Porque tienen cara De delincuentes Tienen cara De cualquier cosa Menos de Cuerpos de seguridad Además que ya Yo no sé Qué es lo que mandan A mi casa Yo no sé Si mandan colectivos Yo no sé Si mandan pranes De las cárceles Yo no sé Si me están mandando Dije SINCE BINFAS Ya yo no sé Qué organismo Es el que nos mandan A seguir Porque ellos también Sienten un temor nato Primero De que Ni siquiera Tienen ya funcionarios Entre ellos Para seguirse Porque imagínense Tienen que seguir Entre todos ellos Entonces ya yo no sé A qué organismo O a qué cuerpo De hostigamiento Es el que mandan A mi casa Constantemente Pero eso es parte De lo que hace Este régimen Constantemente Violar y dejar A la mujer venezolana Y hoy yo soy Una de las mujeres Perseguidas y acosadas En este país Pero por lo menos Yo tengo esta ventana Para denunciarlo Carla Yo tengo la oportunidad De decírtelo A ti O de hacer Una llamada telefónica Quizás de grabar Un video En el momento Que me sienta Asediada Y voy a recibir Gracias a Dios Soledad y vida Inmediata De mujeres en el mundo De la prensa De los presidentes En el mundo Pero hay Miles de millones De mujeres allá afuera Que no tienen La oportunidad Que tengo yo Ni siquiera Les dan la oportunidad De alzar el teléfono Imagínense esta mujer Que estaba presa Que estaba Estaba siendo violada Constantemente Por su custodio Y la asesinó O sea Esta mujer Que no tenía Oportunidad de nada Una familia Que está enlutada Yo no sé Cuál era el motivo De esta mujer Estar detenida Pero sus derechos Incluso como reclusa Fueron violados Y fueron dejados Estas mujeres Que están denunciando Constantemente Que son violadas Hay un caso En enero Carla Una bebé De cuatro meses Su padrastro La violó Y la niña Murió Por consecuencias De un desgarre Interno Por la violación De su padrastro Entonces Esta niña Ni siquiera hablaba Tenía cuatro meses Y no tuvo la oportunidad De denunciar Como ella Miles Millones Porque cada vez Vemos más mujeres Que dicen Yo fui violada A tal edad Yo fui vejada A tal edad Y por miedo No lo dije Yo creo que Esto siempre pasa Pero Creo que El mundo De las redes sociales Y el mundo De la denuncia Constante Y todos estos Organismos Que ahora Se dedican A la defensa Constante De la mujer Han hecho Y hemos hecho Cada vez más Visible Lo que ocurre A la mujer Y el simple hecho De nacer mujer Ya nos pone En un estado De vulnerabilidad Cosa que es Completamente injusta Primera dama De verdad Que Primero le quiero Agradecer La La síntesis Que ha hecho Y de Además De no dejar Por fuera Ninguno De los casos Que se han visto Durante este año Pero me parecía Justo también Hablar del suyo De su propia situación Porque es verdad Usted como lo dice Tiene las redes Y seguramente Levanta el teléfono Y cualquiera va A atender A su denuncia Pero es algo Que la gente Piensa No, ella Es la esposa De Guaidó Y no es tan importante Lo que le ocurre A los venezolanos Nos debe importar Lo que le ocurre A Daniela La mujer De la que usted habla Que estaba recluida allí Y fue asesinada Con ese disparo En el rostro Y también nos debe importar Lo que vive La primera dama Del país Le quiero agradecer Una vez más La confianza La honestidad A la hora De contar Su propio caso Y el de su hija Y también De alzar la voz Por todas estas mujeres Que como usted dice Quizás no tienen rostro No tienen nombre Y apellido Para los medios Y deberían tenerlo A partir de este momento Gracias de nuevo Por su tiempo No, a ti Gracias Claudia Y gracias por cada Mensaje de apoyo Yo sé que han sido Días difíciles Para todos Hemos vivido Una cuarentena Atroz Que realmente Nos ha llevado A todos A un estado De desesperación Pero sin duda alguna Lo que hoy Está ocurriendo En Venezuela Con nuestras mujeres Es un caso De alzar la voz Y que sean Muchísimas más Más las mujeres Que se puedan pronunciar Por aquellas que hoy Han sido asesinadas Para precisamente Evitar que esto Siga pasando Solamente en democracia Y en libertad Vamos a tener organizaciones Que protejan a la mujer Sin duda alguna Y de eso estamos claros Y para eso Además tenemos que Seguir trabajando Y sin detenernos Porque solamente En democracia Vamos a garantizar Los derechos de la mujer Muchísimas gracias A Fabiana Rosales La primera dama De Venezuela Regreso luego De la pausa Como les decía Con todos estos casos Que tienen que ver Con Alex Saab Con los procesados Quienes han ayudado Al régimen de Maduro A cometer sus tropelías Y eso va a ser Con el diputado Carlos Paparoni Muy al tanto De lo que ocurre Por ejemplo En el caso de Alex Saab Ya vuelvo con él Y con más Pero antes Una recomendación Súper importante El apoyo Irrestricto A nuestros empresarios A quienes siguen De pie Frente a esta pandemia Durísima Y uno de esos casos Es obviamente El de Gran Pollo Ese restaurante Que siempre nos recuerda Obvio que debemos Estar en familia Que es lo más importante De esta vida Pero también El sabor venezolano Ese que ofrece El pollo en brasa Más delicioso También tienen degustaciones Que los van a transportar A nuestra Venezuela Arepitas con nata La yuca frita Las cachapas Los patacones Los tequeños El cochino frito Y muchísimo más Y les recomiendo No perderse El happy hour De bebidas Con la mejor selección De vinos de cocteles Sangría Margarita La piña colada Gran Pollo Está ubicado En el 7890 Del Northwest 52 calles De la ciudad de Doral Y también puede llamar Al 786-313-3299 Pregunte por sus exquisitos platillos Gran Pollo los espera Con sabor a Venezuela Y les hablo De la ayuda legal Que pueden obtener ahora Que el TPS Es una realidad Para los venezolanos Tuayudalegal.com Es tu solución En asuntos legales Les asisten En la solicitud del TPS Y en este momento histórico Para los venezolanos Consulte con el equipo De tu ayuda legal El caso migratorio La posibilidad de aplicar Para TPS Recuerden que el TPS Tiene consecuencias migratorias Y tienen que obtener Asesoría integral Profesional sobre esta materia Tuayudalegal.com Se encarga de gestionar Tu solicitud Y aplicar también Para el permiso de trabajo Para el permiso de trabajo Gracias por ver el permiso 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 Gracias por ver el permiso